No soy muy de hacer presentaciones, o sea, porque me aburren mucho hacer PowerPoints, o sea, prefiero hablar y contar mis fracasos, que siempre son lo más nutritivo. Bueno, yo quería empezar, Ricardo ha dicho que uno no se puede definir como emprendedor, no se puede autodefinir como emprendedor, ¿vale? Y, pues, la verdad que el inicio de la charla me lo ha echado por los suelos, pues porque yo en mi Twitter me defino como emprendedor compulsivo, ¿no? Entonces, voy a buscar un sinónimo de emprendedor, para decirlo, y yo creo que un sinónimo muy bueno para los emprendedores es, desde mi punto de vista, es ser gilipollas, ¿vale? Yo creo que emprender, o hacerte emprendedor, un poco es ser un poco a veces muy temerario. Yo todos los años digo, ya no monto otra empresa, y monto otra empresa, o sea, y así todos los años. Y cada año yo creo que soy un poco más gilipollas, o sea, emprendedor es un poco una locura, ¿no? En general. Os doy unas pinceladas de lo que he hecho yo. Yo llevo trabajando desde los 16 años como músico. Yo empecé a trabajar, bueno, empecé a trabajar los 16 años como músico, hasta los 24, una cosa así, que fundé mi primera empresa. Y a partir de los 20 compaginé, pues, diferentes trabajos, con la música también, trabajos normales, hasta que monté la primera compañía. Yo creo que tengo el récord, o sea, yo trabajé cuatro años por cuenta ajena, me despidieron de todos los trabajos. Creo que estuve en ocho empresas, y de las ocho me despidieron, ¿no? Y ahí, muchas veces en las entrevistas me preguntan que cuando te surge ese click, ¿no? De decir, bueno, voy a montar mi empresa, o tengo una idea, qué hago, tal. Entonces yo, cuando me despidieron de la última, pues yo, después de ocho, creo que me di cuenta de que ya era hora de plantearme mi vida, porque a todos los jefes que tenía, pues siempre, o que he tenido, siempre tenía la manía de decirle cómo tenían que hacer las cosas. Y siempre les decía, pero hombre, esto no se puede hacer así, no ves que así la empresa puede ser más rentable, es que ¿por qué no salimos a vender? Pero era bastante, como has dicho tú, el agorero, como es el pegas, pero en exceso, ¿no? O sea, para bien de la empresa, ¿no? Yo era un pegas, pero para bien de la empresa. Entonces, pues al final, como todos los jefes que he coincidido en mi vida, pues me acababan despidiendo, ¿no? Y ahí monté mi primera compañía, que fue Arelust Top Chemical, que era una empresa de productos químicos, y era un vertical de construcción en 2007, también muy buena época para empezar empresas de construcción. Me parece que fue, pues, un mes después de que empezó a caerse toda la construcción, pues decidí montar un vertical de venta de productos de construcción, ¿no? Pero, bueno, yo estaba muy formado en marketing y, bueno, pivotaba muy rápido y empecé a funcionar bien. Y empecé a montar verticales. Monté un vertical de Césped Artificial, que hoy por hoy es todocesped.es, que es una de las empresas líderes a nivel de España en Césped Artificial. Este año facturaremos unos 6 millones, una cosa así. Y con 27 años, pues, dije, si lo hago en España, ¿por qué no lo puedo hacer a nivel mundial? Entonces, ahí, y aquí ya os voy a empezar a contar todas las cagadas que he hecho en mi vida, que si algo ha podido salir mal, ha salido mal, ¿vale? Con 27 años, cojo y digo, vale, tengo dos empresas de dos verticales, funcionan muy bien, líderes en España, pues, chico, voy a crecer en el vertical. Voy a vender a todo el mundo y voy a fabricar donde sea más barato fabricar. Y cogí y me fui a China. Abrí una con otros socios, una empresa en Shenzhen, que está en el sur de China. Y ahí fue cuando me lo flipé del todo, ¿vale? Porque no iba a dedicarme exactamente a lo mismo que estaba haciendo aquí, que era lo que dominaba, sino que dije, a ver, ¿cuál es uno de los commodities que tiene todo el mundo, ¿no? Ya a lo grande dije, fabrico en China, vendo a todo el mundo y algo que utilice todo el mundo. Pues monté una empresa en China de fabricar móviles, diseñar móviles, o sea, a competir contra Apple directamente. O sea, a lo grande. Yo dije, pues ya que lo hago, pues, ¿no? Que puede salir mal. Un día más en la oficina. Nada puede salir mal. Y la verdad que, bueno, pues empezamos muy bien. La marca se llamaba Youcool Mobiles. Empezamos a vender, pues, en toda Sudamérica. O sea, empezó a funcionar bastante bien. Y esto de que dicen de encontrar la suerte, a raíz de eso, porque nosotros empezaron como a salir los muchos negocios, ¿no? En China. Llegamos a tener 40 personas en la oficina de Shenzhen. O sea, todo funcionaba muy bien. Y nos salían una de las empresas que nos vendía las baterías de los móviles. Nos dijo un día, oye, hay un negocio que creemos que va a salir bastante bien, que es cigarros electrónicos. Y el mismo fabricante de las baterías de los móviles fabricaba las baterías de los cigarros electrónicos. Y nosotros, perfecto. Montamos una empresa de cigarros electrónicos. Teníamos ni idea. O sea, ni idea. Y no lo conocía nadie en el mundo. Oye, tiramos para adelante a diseñar los blisters, los cigarros, tal. Y en esto, no sé si recordaréis por 2013 o algo así, que hubo un boom de cigarros electrónicos en el mundo. Pues nosotros era la primera empresa que salían los buscadores, ya llevábamos años de experiencia, acuerdos con fabricantes, etc. Y empezamos a vender... Vamos, o sea, una locura. Nos empezó a ir la empresa como un tiro. Pero como un tiro de verdad. Un tiro en la cabeza, diría yo. Y aquí viene, yo creo que uno de los fracasos más importantes de mi vida, que fue, no sé si habéis oído, pues en las escuelas de negocios y tal, el morir de éxito. Yo que tenía 27 años o 28 y era un flipado de la vida y yo veo un dedo de agua en una piscina y me tiro con triple tirabuzón, pues claro, pues empecé ahí y tal. Y cuando estalló todo este boom de los cigarros electrónicos, pues claro, empezamos a... Pero hasta el punto, por poneros un ejemplo, que había gente que nos ingresaba dinero, o sea, tú te levantabas por la mañana, ibas a la oficina, mirabas, 50.000 euros. Y es que no he ingresado 50.000 euros. Empezabas a buscar, pues si no ha habido nadie que ha hecho un pedido y tal, y te llamaba un tío, no, que soy amigo de Paco, el de Jaén, que tal, que os he ingresado 50.000 euros. Pero ¿y quién te da un número de cuenta? No, no, mi amigo, mi amigo tal, no sé qué. Digo, pero ¿cómo nos ingresas dinero así sin...? No, es que he abierto tres tiendas de cigarros electrónicos, no sé dónde, y ya me mandaréis producto, no pasa nada. O sea, en ese plan, digo, pero hombre, que vas a tener un mes las tiendas vacías. Da igual, los pedidos los cogemos en un pavel y ya... O sea, ese era el nivel, ¿vale? Era muy bonito, teníamos mucho dinero en la cuenta, todo parecía salir bien, pero te empiezas a dar cuenta, además, lo que ha dicho Pascual. Como has dicho, no sé dónde te tengo. No puedes crecer más rápido que tú contratar a las personas cualificadas, ¿no? Cuidado de encontrarlas. Vale. Pues nosotros crecíamos un por diez de personas que contratábamos que para que veáis el nivel, nuestro primer empleado fue el mejor, que fue el que más tiempo estuvo, se llamaba Black Jack, porque había visto una película que se llamaba Black Jack, ¿vale? Y con el primer sueldo le compró una dentadura postiza al jefe de su pueblo, ¿vale? Y yo le decía al alcalde, y dice, no, no, en mi pueblo no hay alcalde, hay un jefe. Digo, vale, un pueblo de la China profunda, etcétera, ¿no? Y ese era el mejor, o sea, imagínate cómo eran el resto de la gente que teníamos, ¿no? O sea, era inhumano, ¿no? Entonces yo ahí, mi primer aprendizaje. Yo siempre le digo a los emprendedores cuando los mentorizo que si realmente quieren tener un mirlo blanco, un unicornio, como lo quieras llamar, en menos de 60 segundos, te tienen que saber decir que si multiplicaran su facturación por 100, ¿qué plantilla necesitarían? Y si no saben decir, no están preparados para tener un unicornio. Porque esto, o sea, te puede pasar, nunca se piensa. Pero tú puedes montar una empresa ahí que te vaya muy bien. ¿Por qué no? Es muy raro, pero te puede ir excesivamente bien. Y nadie piensa en eso. Y entonces, a raíz de... Porque, bueno, os puedo contar anécdotas culturales de lo típico de cuando haces exportación, que tienes que conocer el país, tal. Porque, bueno, a veces mirábamos las cámaras, mi socio estaba fijo ahí, pero a veces miraba las cámaras y estaban todos durmiendo en la oficina, o porque mi socio había salido a hacer una visita, una inspección a una fábrica, etc. O sea, ya casi era lo de menos, ¿no? Pero porque veáis que te puede ir bien. Y yo, a raíz de esa experiencia, me convertí en un paranoico. Bueno, la empresa sigue hoy, ¿vale? Tuvimos que abandonar ese sector porque no lo pudimos gestionar. Porque ese que nos... Esa persona, ese cliente que nos hacía las transferencias y le daba igual, cuando pasaba un mes y no había recibido el producto, pues quería matarte. Directamente, ¿no? Y cuando os he dicho que cuando algo puede salir mal, salía mal, empiezas a descubrir muchas cosas que no se estudian, ¿no? Como, por ejemplo, que llega diciembre y teníamos que entregar igual 300 móviles y resulta que todos los aviones que salían de Hong Kong eran solo para Apple en todo diciembre y ya no había transporte aéreo de telefonía móvil o diciembre. Son los llamados cisnes negros que te aparecen por ahí y de repente dices, esto puede ser verdad, sí, sí. No había manera de sacar producto de ninguna manera, más que por barco. Había el barco son dos meses y pico. Entonces, ahí lo he dicho, o sea, ahí aprendí, me volví un enfermo, un obsesionado y un de todo del tema de los procesos. Yo jamás, o sea, desde esa empresa dije que jamás iba a mover ningún producto que no fueran electrones o átomos. Eso para empezar y luego tienes que tener los escenarios posibles que vayan a pasar, los tienes que tener súper claros. Sean muy buenos o sean muy malos. Tienes que saber qué puede pasar. Y entonces, pues bueno, nos empezamos a meter en el modelo de FQM, de excelencia, a dejar todos los procesos muy claros y tal. Y aquí empezó mi segundo aprendizaje. El tema de la escalabilidad es uno. O sea, si tú quieres tener una gran empresa tiene que ser escalable desde el primer día. Si no es escalable desde el primer día puedes llegar a tener pues una empresa industrial que te dé un buen EBITDA y tal, pero jamás vas a tener ni una empresa internacional ni una empresa que dé unas rentabilidades por encima del 5% ni nada. Eso, eso, mi primer aprendizaje. Mi segundo aprendizaje fue a raíz del tema de los procesos. Cuando ya teníamos todo hecho con muchos procesos en todas las compañías que tengo me empecé a dar cuenta y lo tengo en la firma de mi email con los que he intercambiado alguna vez emails lo tengo ahí puesto en la firma del email que jamás, jamás debéis adaptar la empresa a las personas ni los procesos a las personas porque esto y os pongo un ejemplo muy claro antes que ha dicho los programadores ¿no? También este trozo además del anterior si no a mi time mañana me matan los programadores pues por ejemplo lo típico ¿no? No, es que mi programador no puede hablar con el cliente porque lo mandará a la mierda pues que no tiene mano izquierda o sea es que son programadores tal, no sé qué y entonces ¿qué haces? Coges y adaptas la empresa a ese tío bueno, pues que no hable con el cliente da igual que solo programe no, no, si la empresa dice que tiene que programar y hablar con el cliente tiene que programar y hablar con el cliente porque si no al final acabas haciendo empresas a medida de cada persona y tiene que ser al revés las personas se tienen que adaptar a la empresa y si esa persona no sabe hablar con los clientes tendrá que aprender esas competencias de comunicación de expresarse en público o sea porque es que si no al final acabas teniendo 17.000 empresas dentro de una misma empresa ¿no? y a raíz de esto pues empezamos a implementar empezamos a estudiar un poco como como es una persona ahí y la verdad que me mimetizó mucho con Ricardo porque empezamos a la vez de hecho él nos hizo una no sé si estarían celebrando se me olvidó preguntarlo con el con el Jack Daniel porque nosotros fuimos uno de sus primeros clientes con todocesped.es que nos hizo la web cuando montaron la empresa nos estarían celebrando la nuestra pero bueno y me siento muy identificado porque nosotros también somos ya casi pues alrededor de unas 75 personas y te vas dando cuenta que yo por ejemplo desde hace 3 años aquí nos hemos dedicado mucho a la cultura de empresa a estudiar las personas a ver cómo las podemos hacer crecer cómo podemos hacer que crezca su desempeño y a raíz de eso hicimos como de estudiar los procesos las personas y tal troceamos como las personas ¿no? cogíamos cada persona de nuestro equipo y la dividimos en competencias como si fuera un algoritmo pues tiene ética tiene orientación a resultados y todo con notas y tal y de hecho ayer lanzamos la última empresa que hemos lanzado al mercado a primera ronda de inversión que se llama tubecondosus.es que es un software bueno es un SaaS bueno un PaaS un Platform As A Service para hacer selección de personas pero orientado a lo que tu empresa necesita exactamente ¿vale? las competencias que necesita exactamente y con los valores que necesita exactamente porque al final una persona es como un algoritmo tiene como varias variables que dependiendo de los contextos van variando y tienen mejores peores y tal entonces hemos desarrollado este software como empresa y luego aparte unas metodologías propias que son alineadas totalmente con nuestra cultura de empresa porque como ha dicho Ricardo al final tú trabajas la mitad de la vida que estás despierto estás con la gente en tu trabajo son más que tu familia si no tienes gente que sea de tu rollo pues al final es un gran hermano hay todos los días peleas no sé qué y además como ha dicho Ricardo porque no haya ferrerroche de repente se lía la quinta guerra mundial dentro de la oficina y nosotros nos preocupamos mucho de eso la cultura de empresa es vital y luego las metodologías propias que tenemos cuatro metodologías que hemos desarrollado a darle mucho mucho al coco y estudiarnos a nosotros mismos que se llaman SC12 que es sentido común 1 sentido común 2 que es si algo el sentido común 1 es si has hecho algo bien hazlo otra vez y sentido común 2 es si has hecho algo mal no lo vuelvas a hacer otra vez ¿vale? hay que poner todas las personas del equipo un ejemplo al mes de eso ¿vale? otra es Smart Decision que es cada vez que se toma una decisión tienen que argumentarla los motivos las cuatro E que son eficacia eficiencia excelencia y espectacular es como un sistema de valoración de las decisiones ¿no? yo he tomado una decisión oye voy a hacer esta campaña de marketing pues yo voy y les doy la chapa pues a Sandra o a Cristina y digo vale muy bien ¿cuántas es? esto es como las estrellas de los hoteles ¿no? ¿cuántas es tiene? me dicen pues dos digo pues nada hasta que no tenga tres no me lo digas y me tienen que decir porque esa acción es eficaz por ejemplo cumple un objetivo ¿no? vender es eficiente pues hemos gastado súper poco presupuesto porque así una campaña viral o queremos que sea una campaña viral excelente pues excelente porque además cumplimos varios objetivos diferentes no solo vendemos sino que encima es una campaña de RSC y no sé qué o sea cumplimos como varios objetivos de varios departamentos ¿vale? y es como un sistema de valoración de calidad de las decisiones y también tienen que poner un ejemplo al mes y luego la otra es Lean Startup que es siempre hay que cagarla barato siempre ¿vale? nada de lo que hice yo en China ¿vale? siempre vas a mandar un mailing a mil tíos pues se lo mandas primero a cien si no lo abre ni Dios no se lo mandas a los mil ¿vale? pruebas con otros cien y cambias el asunto y el no sé qué o sea ¿vale? Lean Startup para nosotros y así lo tenemos definido en nuestra cultura de empresa es cagarla barato y rápido sobre todo para pivotar muy rápido y esto al final toda la gente de la empresa lo tiene súper interiorizado y lo aplica a todo a todas las pequeñas cosas que hacen en todos los departamentos en administración en logística en todo y un poco pues de todas experiencias pues lo que os digo o sea un minuto ¿vale? pues he ido creando proyectos que ya solo mueven electrones y átomos actualmente bueno también cito mucho a Ricardo pero es que la verdad que me lo ha puesto a huevo dice no se puede llevar no sé cuántos proyectos bueno pues me parece que ahora estoy llevando 11 a la vez ¿no? ¿me estoy quedando un poco girado? sí me estoy quedando un poco girado pero bueno se puede lo importante también es rodearte de un buen equipo de transmitirles y empapar y que cale esa cultura de empresa y esa forma de tomar decisiones y se pueden conseguir pues proyectos pues como el último que hemos hecho que es Onyad que es un proyecto que ahora la semana pasada estuvimos en Silicon Valley que fue reconocido como Google como uno de los de las empresas más inspiradoras del mundo y fuimos ahí a exponer y tal y bueno y ahora nosotros estamos constituidos como como un Venture Builder ¿vale? que es una figura un poco rara pero somos una empresa que se dedica a montar empresas o sea tenemos un conocimiento tanto tecnológico como intangible bueno a todos los niveles que cuando existe una buena idea le aportamos todo ese conocimiento de todos los departamentos y hacemos pues como la última empresa que hemos montado que es Tube.es de recursos humanos y la hemos montado en un tiempo récord ¿no? y al final pues tiene toda la sabiduría de toda la experiencia que hemos ido aprendiendo de todos los demás proyectos ¿no? es una figura muy rara aquí en España pero es una figura que al final si tú tienes una buena idea y la cruzas con la experiencia pues la verdad que tienes muchas probabilidades de de que salga de que salga bien y y bueno yo la verdad que no por concluir no ánimo a la gente nunca a ser emprendedora ¿vale? porque yo creo que el que es emprendedor yo las políticas públicas y tal además en una reunión el otro día con el Instituto Aragón en el Fomento lo decía digo el emprendedor o sea da igual que haya ayudas creo que sea el que quiere ser emprendedor va a ser emprendedor y el que no quiere ser emprendedor no va a ser nunca emprendedor o sea es que da igual que lo fomenten así que yo nunca animo a nadie a ser emprendedor es una vida muy jodida muy jodida muy gratificante pero muy jodida y al final bueno pues el que tiene esa inquietud al final salta a la piscina igual no con triple tirabuzón pero por lo menos salta a la piscina y bueno espero que hayáis aprendido de estas experiencias muchas gracias aplausos aplausos salta a la piscina salta a la piscina salta a la piscina salta a la piscina